Hola que tal amigos de Youtube Hoy os voy a decir como Descargar el mod Galacticraft para los usuarios de Mac O los que no mas usan las computadoras Apple Entonces lo que van a hacer Es lo siguiente Abrir un navegador de web Eso es lo basico que tienen que hacer No es mucho So Vamos a abrir no mas que Como que no encuentro mi Mi navegador Osea porque Te vuelvo unos problemas Pero coño que no tengo ningún problema Si 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 Creo que es este No no es este Ok No 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 es este disculpen Disculpen es el siguiente Entonces lo que van a querer hacer es Abrir en En su navegador de web Poner MacTuttle8.com Y la El enlace Va a estar en la disc que presiona abajo Después bajan la pantalla Y buscan Donde dice Minecraft 1.5 No 1.6.4 Van a bajar el primer Enlace Donde dice Galacticraft 1.6.4 Ok Le hacen click Click Si disculpen Esperan un poco Unos 5 segundos No mucho Una vez que ya diga Skip O Brincar paso Le hacen click Y os va a aparecer Un El 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 S De descargue No se como se llame Am Si Vamos a ver si esta aqui En efecto esta aqui Am Galacticraft 1.6.4 Ya Cierran esta pantalla Am Regresan para tras Y donde dice Galacticraft Planetas También Ese Tienen que Descargar Para que se vea bonito El mod Para que haya mas planetas Como Marte Am Luna Skip Brincar paso Vamos a ver Si se descargó bien Am Hermoso Fenomenal Am Regresan Y La ultima paso Es Macturo Punto cor Tienen que Descargar eso 5 4 3 2 1 Skip Skip Ok Una vez que ya este todo esto listo Lo que quieren hacer es Regresar otra vez A su Escritorio Am Como yo ya tengo los 3 Las 3 Descargadas Ya Bajadas en mi escritorio No tengo que hacer nada Pero ustedes Buscar En sus En sus Descargadas En las descargadas Bajen Esas 3 Am Después de esto Lo que quieren hacer es Abrir su Folieto de 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 Minecraft Yo se que para algunos de Los que usan Am Para los que usan Muenos es muy difícil Pero Creo que para los que usan Mac Se van a Al buscador Después de eso Buscan Donde dice Ir De ir A Folieto Creo que es todo Me siento menos raro hablar español porque siempre yo hablo inglés en mis videos Entonces se siente menos raro pero lo voy a hacer muy bien Van a Van a Mads Y bajan todos los 3 Las 3 descargadas Por lo general creo que este Es el mejor Formal que hay Porque como que baja Más aventura Al juego No lo hace tan aburrido Am No a mi no estoy diciendo que Minecraft es aburrido Pero Más Entonces abren su Minecraft otra vez Creo que va a tardar un poco no sé Por lo general Tarda un poco Am Y esperan Pueden tomar un Un Cup of coffee Si quieren Am O Ok luego Vamos a abrir un Un mundo Am Así cualquiera No importa Cual vamos a llamarlo O Naftatatik Ya Ese es el nombre del mundo Vale que luego lo abren Espera un poco Lo por lo general Va a decir Como algo de Si esta medio Medio atrasado El Minecraft Pero En Todas maneras Háganle click donde dice Yes Si Y Y no pasa nada A veces Si pasa esto Pero Si tienen algunos problemas Decirme en los comentarios abajo Que Que Os paso O que necesitan Para Para yo Ayudarles Creo que Eso es todo Vamos a ver Vamos a ver Si Si trabaja este mal Vamos a buscar En el En la barra de acceso Rápido Aquí si hay una nave espacial Ah si La nave espacial Un Un bloque De espacio No se Ah si Tantas cosas hermosas Que contiene Este mod Para los que hablan inglés Les voy a Enseñar En otro video Los mismos pasos Pero diferente Lenguaje Ah Entonces Esto es todo Gracias por ver este video Recuerden Recuerden A Subscribirse También Gustar este video Gracias Si tienen problemas Preguntas Abajo en los comentarios Gracias Que tengan un buen día Hasta luego Ok 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 como que no se termino el video Disculpen Como decía Gracias por el video Nos vemos en un ratito Y si tienen algún problema No más decirme en los comentarios Y los trato de responder Lo más pronto posible Gracias Y hasta luego Los veo en mis otros videos Peace Peace